Sobre las 12 y 26 del mediodía se registró un accidente de tránsito con una persona lesionada en la variante Popayán entrada al barrio Los Naranjos. En ese sitio se presentó una colisión entre un vehículo tipo buseta, afiliada a la empresa Translibertad, y una motocicleta, resultando lesionada la conductora. Personal de paramédicos de ambulancia particular prestó los primeros auxilios y trasladó a la mujer al hospital Susana López de Valencia, donde al verificar el estado de salud manifestó el galeno de turno que tenía pronóstico reservado. El resultado de la prueba de alcoholemia para el conductor del vehículo tipo buseta fue negativo. Las autoridades entregan como hipótesis del accidente la imprudencia de la conductora al poner en marcha la motocicleta sin las respectivas precauciones.